A las 12 de la noche de este jueves, toda la provincia de Córdoba pasará a nivel 2 de alerta sanitaria tras la propuesta del Comité Regional de Alto Impacto de nuestra comunidad autónoma. La tendencia epidemiológica de la pandemia es descendiente. La cobertura vacunal está al 75% y la presión asistencial presenta una ligera bajada. La tasa de contagio también se reduce de los 481 casos por cada 100.000 habitantes a los 361. Se prorrogarán las medidas vigentes con la excepción de la ampliación de 4 a 6 comensales en las mesas de restaurantes y bares en el interior de los mismos. La residencia de mayores y los centros sanitarios seguirán estando vigilados y bajo control del Comité de Expertos, así como todas las personas consideradas contacto estrecho. En un plazo de dos semanas, este órgano volverá a reunirse para evaluar la tendencia de la pandemia en Córdoba, que ha regresado 21 días después al nivel 2 de alerta, al igual que el resto de provincias andaluzas. El fin de la quinta ola se aproxima. Buenas noches, ¿qué tal están? Este jueves nos ha dejado más noticias de actualidad que les presentamos a continuación en titulares. La Consejería de Fomento ha sacado a concurso la redacción del proyecto de la primera fase del tramo autonómico de la Ronda Norte de Córdoba. El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de 12 meses una vez se formalice el contrato, abarca un tramo de 600 metros que discurre en paralelo a la avenida de la Ruzafilla. La ejecución supondría una inversión de unos 17,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Alcaracejos ha comenzado a analizar los daños ocasionados por el incendio forestal del puerto del Calatrabeño y la Sierra de la Chimorra, donde ardieron más de 600 hectáreas. La localidad solicitará la declaración de zona catastrófica y ya trabaja en una serie de propuestas dirigidas a la Diputación, la Junta y el Gobierno para poner en marcha la recuperación de la zona a través del Plan Calatrabeño. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha comenzado a buen ritmo. La campaña de abonados para la próxima temporada y espera llegar a los 2.000 carnets al término de ella. Josán González, técnico del primer equipo, destaca la buena forma en la que han regresado sus jugadores tras el verano y se muestra confiado en que la afición responda a la apuesta del club en la mejor liga del mundo. Comenzamos nuestro informativo, como cada día, facilitándoles los datos de la evolución de la pandemia en nuestra provincia en las últimas horas. Según el parte de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, se han notificado en nuestra provincia unos 178 nuevos casos positivos. Por segundo día consecutivo han fallecido dos cordobeses por coronavirus, que elevan las cifras de decesos a los 1.017 desde marzo de 2020. Además, se han producido 388 nuevas altas y siete personas han sido ingresadas en los diferentes centros de la provincia. En cuanto al número de vacunas, se han administrado un total de 1.116.048 dosis en Córdoba, 9.000 más que el día de ayer. Unas 619.000 personas han recibido al menos un pinchazo y 543.000 cuentan ya con la pauta completa de vacunación. Y dejamos a un lado los datos de la pandemia para centrarnos en las noticias de actualidad local. En el mediodía de hoy, el delegado de Seguridad, Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Córdoba, ha dado a conocer los detalles del borrador de la nueva ordenanza de tráfico que entrará en vigor el próximo año. Así lo quiere al menos el Ayuntamiento de Córdoba. Miguel Ángel Torrico, en las más de 80 páginas que pasarán en el próximo mes de septiembre a su estudio para su aprobación, ha detallado algunos aspectos como la circulación de patinetes. El delegado de Presidencia, Seguridad y Movilidad, ha dado a conocer algunos detalles del borrador final de la ordenanza de tráfico que el Ayuntamiento de Córdoba pretende que entre en vigor el próximo año cuando se aprueben en junta de gobierno local. El texto definitivo, de más de 80 páginas, ha detallado Miguel Ángel Torrico, sustituirá a la ordenanza de 1992, integrando como novedad la regulación de la carga y descarga y las áreas de circulación a Cire. Esperamos que antes del final de año pueda darse esa aprobación inicial y que una vez se conviertan en definitiva entrará en vigor para el año 2022, esperamos, esta ordenanza de movilidad. Con la nueva ordenanza, las zonas Cire se aplicarán en otros barrios de Córdoba, no solamente en el casco histórico, y también se consolidará la prioridad peatonal a 10, 20 y 30 kilómetros por hora en vías de uso compartido. En estas zonas de especial sensibilidad tendrán prohibido bicicletas y patinetes circular cuando exista aglomeración de personas y no se respete una distancia mínima de 5 metros con los peatones. Los usuarios de patinetes y bicicletas tendrán que bajarse porque quedará prohibido también circular por las aceras. Las aceras y las zonas peatonales para los peatones. Las vías peatonales, aunque sean preferencia peatonal, sí pueden compartir. A principios de septiembre se dará a conocer el borrador formalizado. La Consejería de Fomento invertirá más de 220.000 euros en el concurso del proyecto del primer tramo de la construcción de la Ronda Autonómica Ronda Norte, conocida como tal. Les detallamos más aspectos en el siguiente vídeo. La Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio ha sacado a concurso por más de 220.000 euros la redacción de la primera fase del tramo de la Ronda Norte Cordobesa, desde la Glorieta Académica García Moreno hasta la Glorieta Santa Beatriz. Las obras tienen un plazo de ejecución de un año una vez se formalice el contrato y comprenden un tramo de 600 metros que discurre en paralelo a la avenida de la Ruzafilla, que funcionará como vía de acceso para los residentes. Este proyecto incluirá reformas en tres intersecciones, la Glorieta Santa Beatriz, la Ronda Oeste con carretera tras sierra y la intersección de la Avenida del Brillante, con calle Escultor Fernández Márquez. El tramo autonómico de la Ronda Norte se ejecutará por fase. La redacción del proyecto que ya se ha licitado correspondería a la primera fase, que supondría una inversión aproximada de 17 millones de euros. La segunda fase, cuya redacción se licitará antes de que el año, tendrá un presupuesto de ejecución cercano a los 80 millones de euros y enlazaría con el tramo municipal de la Ronda Norte, entre la N432 y la Glorieta Madre Escolapia, que ya está en funcionamiento. El tramo de la Ronda Norte de Córdoba se puso en carga a mediados de junio de 2021. Se trata de un espacio de dos kilómetros que ha tenido un coche de 6 millones de euros y que supuso la apertura al tráfico rodado de la vía entre Aucorsa y Madre Escolapia. Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo ya señalaron en su inauguración que el tramo tiene tres capas de asfalto sobre una base de cemento que debe durar mucho tiempo. La Ronda Norte tiene una limitación de velocidad de 60 kilómetros por hora, aunque inicialmente estaba marcada a 80. Estará acompañada, por otro lado, de caminos laterales de extremo a extremo que permiten el paso de peatones y ciclistas. Más asuntos de actualidad local. El Ayuntamiento de Córdoba busca una nueva ubicación para el Centro de Procesamiento de Datos Municipal. El Ayuntamiento de Córdoba se encuentra en búsqueda activa de una nueva ubicación para el Centro de Procesamiento de Datos, lugar donde albergan los servicios tecnológicos y digitales municipales que precisan mejores condiciones para su mantenimiento. La iniciativa se enmarca dentro del plan de modernización de servidores dotado de 4 millones de euros. Por el momento, los sistemas se encuentran aún en la sede del Ayuntamiento de Gran Capitán, pues se encuentran analizando las diferentes opciones de ubicación con el fin de encontrar la más oportuna. El traslado de las máquinas que componen el centro se hará de forma conjunta con el apagado del host, un sistema muy antiguo que centra las operaciones informáticas para evolucionar hacia instalaciones más modernas. Hoy, 19 de agosto, han ocurrido más noticias de actualidad que les contamos a continuación en un formato más reducido. Durante el puente de agosto, la provincia de Córdoba ha registrado 751 incidencias atendidas por emergencia 112 Andalucía. La mayor parte de los avisos de los cordobeses se han debido a asistencias sanitarias, cuestiones de seguridad ciudadana, incendios, accidentes de circulación e incidencias de tráfico. Córdoba se encuentra entre las que han acumulado menos incidencias en estos días, junto con Almería, Huelva y Jaén. El teniente de alcalde de Urbanismo y Hacienda, Salvador Fuentes, anunció que la Gerencia Municipal de Urbanismo llevará a cabo los próximos días la reforma de la torre en la que se ubica alrededor de las tendillas, debido al deterioro de la misma que han sido constatado por los diferentes estudios de arquitectos municipales. Las obras de la calle Duque de Fernández Núñez han finalizado. El resultado ha sido una vía con más espacio para el peatón, más luminosa porque cuenta con el alumbrado necesario que mejora la visibilidad y seguridad para los ciudadanos, así como una evolución en la accesibilidad, convirtiendo la calzada y acera en una plataforma única. Y nuestro paso por la provincia hoy comenzamos en Alcaracejo, donde el Ayuntamiento del municipio cordobés ha comenzado a analizar los daños ocasionados por el incendio el pasado fin de semana en el puerto de Calatrabeño. Allí el Ayuntamiento quiere, va a solicitar la declaración de zona catastrófica. El consistorio de Alcaracejo ya ha comenzado a evaluar los daños ocasionados por el incendio forestal en el puerto del Calatrabeño y en la Sierra de la Chimorra. Han sido numerosas las pérdidas económicas y de carácter ambiental que ha supuesto este siniestro, que comenzó el pasado lunes a las 3 y que hasta esta madrugada no se había dado por controlado. Según datos proporcionados por Infoca, las llamas han arrasado 600 hectáreas, por lo que se tendrá que pedir ayuda a las administraciones públicas para reparar todos los estragos ocasionados. El alcalde, José Luis Cabrera, ha mostrado su preocupación y ha asegurado que el Ayuntamiento va a enviar una serie de propuestas a la Diputación, a la Junta y al Gobierno para explorar posibilidades de lo que denominan el plan calatrabeño. Cabrera se ha puesto a disposición de todos y cada uno de los afectados para ayudar dentro de las competencias municipales. Asimismo, ha pedido apoyo para los ganaderos de extensivo y el olivar de sierra, cuyo papel es esencial para preservar el entorno natural. Además, el edil ha agradecido a todas las personas que han hecho posible la extinción del incendio, como el dispositivo del Plan Infoca y Personal de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible o el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación. Y en Castro del Río está muy cerca de dar comienzo la vigésima edición de la muestra de teatro que convertirá a la localidad en un referente en el mundo del teatro en los próximos meses. Castro del Río vuelve a convertirse en protagonista del arte teatral por la celebración de la vigésima muestra de teatro, el proyecto respaldado por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba que se celebra del 22 al 27 de agosto en el Patio de Armas El Castillo, una actividad importante en la que participan grandes compañías consolidadas dentro del ámbito andaluz y teatro aficionado como la Escuela de Juanlu Márquez. El proyecto persigue unos objetivos lúdicos, pedagógicos, al mismo tiempo que supone ofrecer una alternativa atractiva y de calidad al público interesado en las artes escénicas. Todos los espectáculos comenzarán a las 9 y media de la noche y se necesitará la reserva de plaza previa. Y en Lucena el Ayuntamiento ha aprobado el primer paquete de ayudas al transporte y tiene abierto un segundo plazo, una segunda convocatoria para el siguiente. El Ayuntamiento de Lucena ya ha otorgado el primer paquete de ayudas al transporte escolar o a las personas en paro, convocado el pasado mes de junio por la Concejalía de Educación. Hasta el momento han sido 25 las solicitudes aceptadas, con becas divididas en la modalidad urbana e interurbana, destinada a las últimas estudiantes universitarios. Es una de las novedades que se incorporaron a la convocatoria de ayudas en 2021, sumándose las personas en situación de desempleo a los estudiantes menores de 25 años, con la posibilidad de solicitar estas becas que cuentan con un crédito de 45.500 euros. Las ayudas para el transporte urbano dentro de Lucena consistirán en un bono de 300 viajes, cuando las personas beneficiarias sean estudiantes, y de 180 para ciudadanos en paro. En ambos casos, el bono podrá ser utilizado como máximo hasta el 31 de marzo del próximo año. Por su parte, las ayudas para el transporte fuera de la localidad tendrán una cuantía de 150 euros, siendo exclusivamente para estudiantes que tengan que desplazarse a una distancia superior a 15 kilómetros fuera de Lucena. Pueden acogerse a estas ayudas, por otro lado, personas que provengan de la Residencia Miguel Álvarez de Sotomayor o del Centro de Menores no Acompañados de Lucena, y que se encuentren cursando estudios de enseñanza obligatoria, bachillerato o ciclos formativos de grado medio y grado superior, entre otros. En deportes, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha comenzado a muy buen ritmo la venta de los primeros carnets para la temporada 2021-2022. José González, técnico del primer equipo, se muestra optimista con la cifra que se ha marcado el club de llegar a los 200 carnets expedidos. Un buen número de aficionados del Córdoba-Fuxal ya ha renovado su compromiso con la entidad blanquiverde para la próxima temporada. En la sede social del club y telefónicamente ya han comenzado a expedir numerosas carnets para la temporada 2021-2022. El equipo, que ha comenzado su pretemporada, unos dos meses antes del inicio de liga, ya tiene trazada la hoja de ruta de carga de trabajo, para que la evolución sea progresiva hasta el comienzo de octubre. El técnico José González se muestra optimista con alcanzar los 2.000 socios como el año del ascenso y es sabedor de la pasión que han despertado por el fútbol sala en la ciudad. Creo que la gente cuando va a ver el equipo se siente eso, identificada con lo que ve en la pista, en lucha, entrega, sacrificio, no dejarse nada y bueno, al final nosotros eso es lo único que podemos prometer, que vamos a intentar, como siempre, ser un equipo en mayúsculas, dejarnos todos en cada partido y devolver esa confianza de la gente que gasta su dinero en ir a ver a estos jugadores con el máximo respeto sobre el 40 por 20. Y en tenis de mesa de celebración están en Priego de Córdoba y también en Portugal, porque el palista Diogo Carballo ha renovado por un año más con la entidad de la Subbética. El palista portugués Diego Carballo ha renovado por una temporada con el Real Cajasur Priego de tenis de mesa. El luso jugará por quinto año consecutivo en la entidad de la Subbética, en la que buscará su quinto título de liga consecutivo. Desde su llegada al Cajasur también ha logrado ser campeón de la Copa del Rey en tres ocasiones. Tenemos siempre mucha responsabilidad porque venimos ganando sobre cuatro años seguidos, a ver si este año conseguimos el quinto. Creo que vamos a trabajar mucho y a luchar para lo lograr, así que yo voy a dar mi máximo y el Priego también. En el playoff final de la pasada temporada, disputado en Antequera, Carballo fue fundamental en el campeonato del equipo cordobés y la dirección técnica, con Luis Calvo a la cabeza, ha querido apostar fuerte por el palista portugués, que estaba en la mira de varios clubes importantes de Europa. Y en ciclismo, el próximo 26 de agosto, Córdoba será la meta de la duodécima etapa de la Vuelta a España. Más de 200 agentes de policía y guardia civil velarán por la seguridad de la carrera. Tras la reunión de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la subdelegación del Gobierno, se ha acordado que más de 200 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil velarán por la seguridad de los ciclistas, aficionados y equipos durante el transcurso de la Vuelta a Ciclista 2021 en Córdoba. La ciudad será final de la duodécima etapa el próximo jueves, 26 de agosto, y se realizarán para el desarrollo de la carrera varios desvíos y modificaciones por la ciudad. Los últimos 70 kilómetros de la jornada, que partirán al mediodía en Jaén, serán dentro de un circuito urbano en Córdoba. La Guardia Civil dispondrá el próximo jueves de 46 vehículos y 60 motocicletas, con el fin de velar por la seguridad de la etapa y de los ciudadanos. El Tejar, Benamejí, Encinas Reales, Rute, La Hoz, Las Lagunillas, Los Ricardos, Priego de Córdoba, Resaltos y Almedinilla son otros de los puntos de la geografía cordobesa, donde se desplegarán dispositivos policiales por el paso de la carrera la próxima semana. Ha llegado ahora el momento, tras los deportes, de conocer la previsión meteorológica en Córdoba y provincia para las próximas horas. Frama, su centro óptico auditivo, patrocina El Tiempo. Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en la subbética. Las temperaturas no presentaron cambios respecto a la jornada de ayer y el mercurio filó en la capital entre los 20 grados y 36. Los vientos fueron variables flojos. Para este viernes, la EMED prevé cielos poco nubosos o despejados y temperaturas sin cambios. En Córdoba habrá 37 grados de máxima y 20 de mínimas. En la provincia, la máxima la registrarán Montoro y Palma del Río, con 38 grados. Por su parte, en Montilla alcanzará los 36 y Priego de Córdoba y Pozo Blanco, los 35. Por último, en Fuentevejuna se alcanzarán los 34 grados de máxima. Con los detalles de la previsión meteorológica para la jornada de mañana viernes, nosotros ponemos el punto y final a este informativo de Ahora Córdoba Informativo. Regresamos mañana a la misma hora, la habitual, a las 9 de la noche y esperemos que si quieren seguir informados, visiten nuestra página web. Ya saben, recuerden, vivacordoba.es. Sean buenos, tengan un feliz viernes y sobre todo, cuídense. Gracias.